Buenos días, ¿estabas de muy atareada? Figúrese, con cuatro hijos y sin ninguna chica que me ayude, pero usted sabe lo que es ponerse luego a lavar la ropa de seis. Quedo muerta. Los electrodomésticos empiezan a irrumpir en los hogares españoles en 1957, en concreto la lavadora, que se presenta como el elemento indispensable para la liberación de la mujer. Realmente el problema de esas mujeres es fatal, pero ¿cómo no buscarán la solución en lugar de lamentarse? Ah, la única y verdadera solución para el lavado de la ropa es esta, una supermáquina de lavar Brue. Existen varios modelos que cubren todas las necesidades, pero siempre una lavadora indiscutible y preferida será la supermáquina de lavar Brue. Hasta 1957 no se veían las gafas como posible decoración estética de rostros femeninos. A partir de ese año se empieza a animar a la gente a que use gafas también por estética. Para las más atrevidas se promocionarán modelos fantasía tipo antifaz y con elementos decorativos de insectos. Estas señoritas se han puesto de acuerdo sobre un tema que si durante algún tiempo preocupó a la mujer, ya no existe motivo para que sea así. Las gafas no afean las facciones femeninas, ni las lamas deben sentir al menor reparo en usarlas. La exhibición de estos modelos se efectúa en un salón de Madrid y en estas modernas monturas los invisibles hilos de nylon sustituyen a las antiguas armaduras. Los animales jocosos y divertidos comienzan a aparecer en los anuncios a partir de 1958. Un ejemplo clave de este tipo de reclamo lo constituye la vaca marcelina. La vaca marcelina es elegante y fina, vaya un portento de animal, produce sin desgana mantequilla lorenzana, mantequilla sin igual. Tras la llegada de la lavadora comenzarán los anuncios de detergentes. Empieza la guerra femenina en pro de una ropa más blanca. Perdone señora, se me ha caído una servilleta, voy a bajar a por ella. Está bien señora, le abro. Aquí está su servilleta. ¿Cómo? Yo siempre he creído que mi colada quedaba blanca, pero al ver la suya noto una gran diferencia. ¿Cómo lo hace? Porque lavo todo con Homo. Naturalmente señora, Homo lava más blanco. En esta época, concretamente en el 59, los publicistas se dan cuenta del poder de los medios de transporte público a la hora de difundir los anuncios y la propaganda. Así se presentan los primeros autobuses dotados de publicidad. A comienzos de los 60, se crea en los hogares otra necesidad, la de beber refrescos como se hacía en Estados Unidos. Será de entonces la cola denominada zarzaparrilla 1001. 1001 a base de cola es totalmente nacional, presente en todos los bares y cerca de todos los corazones. Las familias aloptan zarzaparrilla 1001. Más bebida a menos precio, pues la botella familiar de un litro puede adquirirse por solo 750 pesetas. 1001 permite mayor número de deliciosos combinados. Zarzaparrilla 1001. 1001. El capicúa de la simpatía española. El famoso colacao es también un invento de los años 60. Y en los 60 estaba bien visto el anunciar todo tipo de bebidas alcohólicas, entre ellas el coñac, el jerez, el tío Pepe o los licores. Comienza la preocupación porque la mujer no tenga manchas de sudor con frases como La mujer elegante no suda. Salen al mercado los primeros desodorantes que tenían una denominación muy peculiar. En el 67 comienza la moda de echar concentrados de carne de ave a nuestros guisos. Surgen las famosas pastillas de avecrem que aún se usan en muchos hogares. Avecrem gallina blanca. Llaman la atención las historias que inventaban los publicistas para vender todo tipo de productos. Es el caso de las mantequerías leonesas. Perdón amigo, ¿para la ciudad es este el camino? Sí, pero queda bastante lejos. No importa, tengo mi bici. Oh, bien. ¿Y a qué va usted allí? Se lo diré. Las mantequerías leonesas, ¿las conoce usted? Claro, ¿quién no las conoce? Buen viaje. Muchas gracias. En los 60 se anima a la gente a consumir productos agrícolas completos y baratos como la patata. Son exquisitas. Bien tortilla, qué jugosa. Yo sí. Yo sí. Yo sí como patatas. Y usted, yo sí. Esto es la magnesia. Y esto es la gimnasia. La publicidad en los 70 llega incluso a aspectos relacionados con la salud. Es el caso de una campaña que en 1973 protagonizó Concha Velasco. Como comprenderéis, hace falta ser bastante indocumentado para confundir lo uno con lo otro. Cada vez hay menos indocumentados, afortunadamente. Mi consejo es que hagáis todos los días algo de gimnasia, como esta que hacemos nosotras o como queráis, pero hacer ejercicio. Ya veréis, en poco tiempo estaréis en una forma impresionante. Ah, y contamos contigo. Las cajas de ahorros también se animan a subirse al carro de la publicidad. En 1976 pudimos ver reiteradamente el anuncio de las cajas de ahorros confederadas. Confíe en la previsión y en la seguridad de las cajas de ahorro confederadas. No existe un interés más desinteresado. En los 80 veríamos anuncios de Rumasa con modelos famosas como Margot Hemingway y Paola Dominguín, que publicitaban los míticos grandes almacenes galerías preciados.